Hola, mi nombre es Migda Morales y soy la chef de FitCook y hoy les voy a estar hablando de qué puedes desayunar. Hola, bienvenidos a una nueva semana, bienvenidos a un blog de FitCook para vida de nosotros. Soy Migda Morales, la chef de FitCook y hoy vamos a estar hablando lo que son los desayunos. Es bien importante, mi gente, desayunar. No dejemos de almorzar nunca. Les voy a dar tips que pueden usar para cuando estás horadita, recetas cuando estás horada, cuando esté en su casa tranquila que se puede ir a la cocina a hacer un desayuno. Vamos a ayudarlos, para eso estamos, para ayudarlos. ¿Qué necesitamos? Lo primero que vamos a hacer cuando vamos a desayunar es prepararnos un jugo verde. ¿Qué es un jugo verde? ¿Para qué ayuda un jugo verde, verdad? El jugo verde nos ayuda a eliminar toxinas, mi gente, a eliminar las toxinas del cuerpo, nos da energía, es vitamina y mineral para el cuerpo. Es una dosis de vitamina que tú le estás dando al cuerpo. ¿Qué necesitas para hacer un jugo verde? Cinco verduras y un jugo, una fruta, una fruta. Cinco verduras y una fruta. Ahí tenemos nuestro jugo verde. Miren cómo queda. ¿Ve? Es espectacular, ¿verdad que sí? Eso lo van a usar los primeros que van a desayunar. Eso es antes del desayuno. Vamos a preparar nuestro desayuno. Siempre nosotros tenemos huevitos, siempre tenemos pan, tortilla, leche. Son cosas que siempre tenemos en nuestra casa, ¿verdad que sí? Pero no sabemos cuál es la porción que nosotros necesitamos para ese desayuno saludable. Necesitamos solamente dos huevitos. Dos huevitos por persona. Lo podemos hacer en tortilla, en omelette, revueltos, revoltillos, como dicen. Ya eso nosotros sabemos cómo hacerlo. Le podemos poner este... Jamosito, low fat. Bacon de pavo, low fat. Brócoli, vegetales. Le puedes poner todas esas cositas. Hicimos el revoltillito, la tortilla, lo que hicimos. Usamos dos rebanadas de pan. Que sea por favor integral, importante. O podemos usar una plantillita. No las podemos comer así. O podemos hacer un burrito. Adentro le ponemos el huevo, el jamoncito y hacemos un burrito. Que es también una idea que podemos tener. Solamente una lasca de jamón que sea low fat, por favor. Queso. Podemos usar queso cottage también. Eso es la proteína que podemos usar. Queso cottage. Así mismo lo consiguen en el supermercado. Le dije todo esto. Le dije del jugo verde. Vamos a hacernos una avenita. La avenita todo el mundo lo sabe hacer. Es algo fácil. Una taza y media. Lo que vamos a usar. Pero entonces hay personas que no pueden. No tienen tiempo de hacerse tu desayuno. ¿Verdad? Ya hablamos del que pueden hacer en su casa. Revoltillito, el omelé, todas esas cositas. La avena. También la pueden hacer. Pero vamos a hablar. Vamos a hacer una avena. Pero que entonces esa avena es para llevar. La vamos a hacer el día antes. Tenemos el vasito, ¿verdad? De cristal. De cristal. Pero hay uno de estos vasitos que tienen su tapita. Vamos a echar avena. Una taza de avena. Vamos a echarle semilla de chía. Esta semilla de chía yo la recomiendo siempre. Chía. Mírala ahí. Miren cómo es la semillita. Alta en fibra, mi gente. Proteína. Vamos a echarle esa semillita en la avenita. Acuérdense. Una taza de avena. Mantequilla de maní. Le echamos chía. La semilla de chía. Le echamos también lo que es frutita. Le echamos frutita. El guineito se lo podemos echar por la mañana. Frutita. Le echamos leche de coco. Puedes usar. O leche de almendra. Le echamos la leche de almendra. Le echamos, ¿qué más por encimita? Más frutita. Almendritas. Que eso son una grasa buena para el cuerpo. La tapamos. La dejamos en la nevera. Por la mañana abrimos cucharita. Mira ahí tenemos nuestra avenita ready. No pasamos mucho trabajo. La cogimos y nos fuimos a trabajar o a llevar los niños a la escuela. Mira, otra opción que tenemos para desayunos es un smoothie, mi gente. ¿Qué vamos a usar para esto? En una licuadora echamos lo que es frutas congeladas. Le echamos avena. Le echamos mantequilla de maní. Una taza de leche de almendra. Una taza de agua. Le dije ya mantequilla de maní. Exactamente. Lo licuamos. Lo echamos. Solvedito. Y ya estás ready. Ahí tenemos dos recetas que puedes hacer para cuando tienes prisa y tienes que irte a trabajar, a llevar a los muchachitos a la escuela o hacer lo que vayas a hacer, su gestión del día. Ya tenemos dos, tres recetas. Ahí le di súper fácil. Mi gente, es importante que desayunes. Es importante que no pases tu desayuno. Es importante que esa es, como yo digo, la batería que tú, la gasolina que tú le das a tu cuerpo para tú seguir el día. Es importante que tú saques tu tiempo, saques tu tiempo para tú poder desayunar. Si nos organizamos, mi gente, si nos organizamos, podemos hacer esto. Podemos hacer nuestro desayuno, podemos hacer nuestras meriendas, nuestras comidas, pero tienes que organizarte. Tienes que sentar y tienes que decir, mañana voy a hacer esto, esto, esto. Si no puedes hacerlo en la mañana, te di las opciones, la avenita, te di el smoothie, que puedes hacerlo el día antes y solamente vas a la nevera, lo cogiste y te fuiste. Igual, estamos haciendo con el pan, o sea, lo podemos hacer, le ponemos otra receta con esta que no se las dije. Tienes el pan integral, le echaste mantequilla de maní, le echaste semilla de chía, ahí tienes un desayuno. Bueno, el pancito, aguacate, que estamos en tiempo de aguacate, lo conseguimos ahora, no estamos en tiempo, no hay, pero en los supermercados hay, ¿verdad? De otro lado que nos llega, gracias a Dios. Le echamos aguacate, semilla de chía, semilla de cáñamo, se lo echaste ahí y desayunaste. Excelente. Tenemos opciones, mi gente, siempre, siempre se puede. Es como yo siempre les digo a las personas, siempre, siempre se puede. Hay que sacar tiempo, esto, hay que sacar tiempo para nosotros, ¿verdad? Para nuestra vida, para nuestro templo, que es nuestro cuerpo y es bien importante, bien, bien importante. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos para desayunar? Entusiasmo. Hambre, porque imagínate, nos tenemos que levantar, nos tenemos que, mire, hacer las cosas. Si tenemos hambre, nos da dolor de cabeza, ¿qué nos da si nos desayunamos? No funcionamos bien, estamos de mal humor, este, nada de eso funciona, ¿verdad? Y queremos tener un día excelente, tratar a nuestros niños bien, a nuestros clientes, a nuestros, los que estamos en una tienda, ¿verdad? Al que vamos a atender, estemos a disposición y súper contentos. Y qué mejor que tener un súper desayuno, este, prepararte bien en la mañana, así que te levantas una hora antes, media hora antes para que puedas hacer tu desayuno. O si no, en la noche, antes de acostarte, tú preparaste tu, tu, tu batidito, tu desayunito, lo guardaste. Y en la mañana lo que tienes que hacer es, te vas a tu, a tu trabajo, a tu carro y haces todo eso. Mi gente, gracias, gracias, espero que les haya gustado este video. Gracias por la, por el apoyo que he tenido. Gracias que en nuestro primer video, en nuestro primer blog, tuvimos más de 500 views, mi gente. Eso es para celebrar. Muchas, muchas, muchas gracias por ese apoyo que me han dado. Estamos aquí en la mejor disposición para ayudarles a todos, este, qué más puedo decir, estamos contentos, estamos contentos, contentos, contentos. Gracias a Dios, a la oportunidad de vida de nosotros, ¿verdad? Que nos ha dado esta oportunidad para ayudarles consejitos fáciles y económicos, ¿verdad? Para que usted pueda tener una vida saludable excelente. Me pueden buscar FitCook en Facebook y en Instagram o si no me busca como Migda Morales, ese es mi, mi, me puede conseguir en Facebook. Y acuérdate que te tienes que suscribir en vida de nosotros para que estés pendiente a todas las cosas que estés haciendo, estés pendiente a todos mis blogs, a los blogs de los demás compañeros que tenemos. Así que dale like, comparte y sé parte de nosotros, sé parte de vida de nosotros y los espero el próximo video que vamos a estar hablando. Yo creo que vamos a preparar de almuerzo, que eso es algo también bien difícil. Nosotros vamos a tratar de ayudarles en todas esas cositas. Así que gracias por el apoyo. Suscríbete. Así que sigue suscribiendo a todos esos videos y muchas, muchas, muchas gracias. Y que tengan excelente semana.